¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ven a los camisales! ¡Ven a los camisales! ¡Aquí está creciendo el centro! ¡Vamos a hacer el peces científico! ¡A pie de lo que hay que decir! ¡A pie de lo que hay que decir! ¡A pie de lo que hay que decir! ¡Hay peligros de la vida! ¡A guisarlas! ¡Por un poquito en el centro de la gente! ¡No es el centro de la gente! ¡Ahí es la estrella donde vas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No va a ser rechuchoso en la corraleta! ¡Y es el thorne del todo! ¡A tu ocasión no hace rechuchoso en su des teens! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias!